Roberto Mosquera, están a punto ya. Cuidado, sale el turu, ya sale el vuelo. Profe Mosquera, ¿cómo está? ¿Cómo hacen usted para encontrarme? Profesor Roberto, estamos en todas, la verdad. Tenemos contactos en el aeropuerto. ¿Cómo está? Tienen vara. Estoy para servirles. ¿Cómo está? Un gusto siempre saludarlos. Bueno, profe, un placer conversar también con usted. Cuéntenos cómo va el equipo de cara a este partido ante Racing. Bueno, la ilusión está instalada, ¿no? Como debe ser. Hemos tenido un percance, un equipo que nos superó en jerarquía técnica y eso es aceptado en el fútbol, pero eso no lo veo todavía como una situación límite, ¿no? Lo veo como algo que tenía que pasar. Hemos jugado con el, probablemente, el equipo que pueda llegar a la final de la Copa. Y bueno, eso no nos ha meditado ni nos ha quitado ilusión. Así que vamos, este, Argentina a jugar, ¿no? A jugar, que es lo que, para lo que hemos sido preparados. Roberto, ¿cuánto enseñó este partido frente a Sao Paulo? Porque creo que coincidimos la gran mayoría de que, al margen del resultado, ¿no es cierto?, Cristal, por momentos, tuvo ese buen momento futbolístico que tú le pides a tu equipo, que tú le pides a tus equipos. Mira, yo nunca he aprendido ganando. Cuando he campeonado, me ha ido bastante bien los últimos 10 años. Hemos cumplido 9 años lo que nos ha encomendado la directiva que nos contrataron. Lo único que no pudimos fue con Alianza, que solo alcanzamos Sudamericana. Entonces, estamos acostumbrados a ser seres responsables y cumplir con nuestros compromisos, con nuestros objetivos. Pero, cuando he campeonado, es donde menos he aprendido. He aprendido cuando me ha ido mal, cuando las cosas no caminan. Y entonces, no nos ha ido mal con, nos fue mal el resultado. Pero yo que competimos en bastantes minutos con Sao Paulo. Así que, estaba instalada la ilusión, ¿no? No tenemos por qué desilusionarnos, tenemos que salir adelante. Hay un par que sonríen cuando te va mal. Yo nunca me alegro cuando a alguien le va mal, ni me pongo triste cuando a alguien le va bien. Pero no hay que mirar a los costados, porque pierdes la carrera. En una carrera de 100 metros no puedes mirar al costado, tienes que mirar de frente. Y nosotros estamos mirando la meta, ¿no? La primera foto no es el final. El final, la última foto es la que vale. Así que, vamos a luchar para que esa foto sea beneficiosa para el país deportivo. Profe, ¿qué importante es para usted, a ver, seguir manteniendo una racha bastante positiva también en el torneo peruano? ¿Cuánta tranquilidad le da el hecho de tener un plantel con el cual pueda realizar cambios, el equipo le rinda, ser protagonista y pelear en ambos frentes, profe? Lo que pasa es que a veces escucho y digo, ¿qué tal plantel que tiene? Bueno, nosotros cuando vinimos, esto no existía, ¿no? Lo hemos creado, lo hemos trabajado, hemos convencido, los chicos juegan al nivel de los grandes. Tú miras al banco y da orgullo porque hemos sido tan bien preparados todos que entra Olivares y rinde. No han visto a Soto todavía, ha jugado un solo partido con Cantolet el año pasado, está a la altura de las necesidades de Sporting Cristal. Entonces, hemos hecho un mix, ¿no?, en el cual cada uno sabe su puesto, su posición y su función, si hay un equipo joven, un equipo con ilusión. Y eso es muy grato, ¿no? Y los 22 partidos, bueno, es algo que nadie planificó, ¿no? Se han ido haciendo solos del equipo de año a año. Hemos tratado de traer lo que pensamos que necesitábamos y la cosa está caminando, ¿no? Así que estamos tranquilos por ese lado. Algunos cuando vienen dicen, no, Dios no existe. Y sí existe porque perdimos con Sao Parra, no quiere decir que no exista, Dios. Dios existe porque después nos tocó un clásico que pudimos ganar y que nos renueva, ¿no? Antes no habíamos perdido, nos renueva las esperanzas. Roberto, Roberto, y seguro la preocupación como técnico de que te puede la selección quitar varios elementos, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos para la selección, ¿no? Así que acá la prioridad en el país, muchos no han entendido, es la selección peruana. Cuando me dicen, si usted quiere dirigir a la selección, yo me siento parte de la selección porque yo siempre trato de tener los jugadores preparados para la necesidad en el profesor Gareca. Él tiene ahí una gama de posibilidades que están en el deporte inicial. Yo trabajo para la selección también. Aunque no esté, trabajo. Y si nos quedamos, jugaremos con lo que tenemos. Yo creo que primero está la selección peruana. Bueno, definitivamente hay una muy buena competencia interna dentro del plantel. Y ya que hablamos de selección, profe, a ver, justo ayer también conversábamos con Renato Solís, ¿no? Y el tema del titularato en el arco. O sea, es una decisión importante la que usted toma porque... Digo un poquito, le pusiste presión. Porque, profe, es que es Renato, es Alejandro Duarte, dos arqueros que tienen un muy buen momento. Entonces, también son dos arqueros que se le pueden ir a la selección. Sí, ahí tenemos a Emil. Emil Franco. Está madurando rápidamente. Y después tenemos a Matías, que cada día crece más. Ya no sé para dónde mirarlo porque tengo que espinar. Mira, acá el profe Garek es el que tiene la palabra. Algunos lo tomaron como algo... El espíritu de lo que hice fue, a ver, hace un mes y medio estamos compitiendo. ¿Qué pasa si solo lo pongo a Duarte y no compite Renato? Y le pasa algo a Duarte y lo voy a enamorar para jugar con Racing, teniéndolo dos en las mismas condiciones. Eso no más experiencia, pero Renato el año pasado tuvo los errores que tuvo que tener y ahora impecable, ¿no? Impecable, porque esa es una persona que recupera su confianza después de... Y algunos errores que se llaman de juventud. Pero ahora está en un nivel técnico, está en una madurez, está en una confianza. Entonces, ahora tengo dos arqueros que pueden enfrentar un torneo internacional de la misma manera. Así que eso también es pensado por ser comando técnico. Yo soy solo la cabeza visible, pero comando técnico, la verdad, es que eres de primer nivel. ¿Cuánto va a variar tu equipo del debut ante Sao Paulo a este partido, este segundo partido contra Racing, Roberto? No hablo de esas cosas, ¿no? Porque hoy día digo algo y mañana sale todo en todas partes. Yo no hablo de la parte estratégica porque es lo sensato, ¿no? Claro. No es lo conveniente. Te cambio la pregunta entonces, te la voy a cambiar, si me permites. Ustedes son especialistas en cambiar las cosas. Pero no, pero te digo, para eso está usted acá. Cámbienme el resultado con Sao Paulo. Si pudiera hacerlo, lo hago. Si se pudiera. Si me pudiera meter a la computadora, a la base de datos, así cambio todo. Pero escúchame, Roberto, igual lo haría con la U también, ¿no? También lo haría con la U porque siempre hay malinterpretaciones. Cuidado, cuidado, cuidado. No, cuidado, no, es que siempre hay malinterpretaciones. Pero bueno, Roberto, escúchame. ¿Cuánto de ti, cuánto de ti tienen los Lora, los Castillo, los Lisa, los Soto? ¿Cuánto de ti tienen? Hay un pequeño sello, ¿no? No puedo negarlo, no puedo decir que no. Es un sello que significa el tiempo. ¿Cómo le va? El tiempo que tengo dirigiendo era un timing, ¿no? Un timing es un tiempo en el cual me han tocado tantos jóvenes por madurar. La mayoría ha podido llegar a la madurez y ser deportistas calificados a través del consejo de nosotros, ¿no? El que no hay consejo no llega viejo. Y como le digo a todos, el problema de muchos jugadores es las amistades, ¿no? Que a veces no te llegan por el lugar correcto. Y yo le digo, sí, yo también he tenido amigos, pero a mis amigos yo los acompaño hasta el cementerio. Y ahí oro todo y me voy a seguir trabajando. Y yo no me entierro con ellos. O sea, creo que es un mensaje clarísimo, ¿no? Sí. A los amigos se los acompañan al cementerio, pero yo no me entierro con ellos. Y a los que tienen una conducta diferente, bueno, Cholito, acá nomás me quedo porque yo soy deportista y se acabó. Y me han entendido. Y bueno, están madurando los lisas. Da gusto cuando entran ellos. A mí me ilusiona cuando los pongo porque se les ve las ganas y entran y están en el nivel, ¿no? El otro día, claro, la 1 estuvo en un momento. Yo hice tres cambios, saqué la volante porque tenemos un partido de rigor con Racing, ¿no? Y no nos sentí como a arriesgar. Que iba a sacar a Tabara, que iba a sacar a Canchita. Y no, porque entraron los chicos, entraron bien. Y sí, nos dominó el Aú porque les cuesta un poquito entrar en el partido. Pero para nada hicieron algo que esté fuera de lo establecido o de las necesidades que tenía el equipo, ¿no? Profe, y bueno, entendemos que, a ver, hay un poquito del sello de Roberto Mosquera también. ¿Qué es lo que más le gusta de este Sporting Cristal desde que llegó? Lo digo desde el año pasado que llegó y prácticamente se renovó todo desde la actitud, profe. No, me gusta, fue un cambio, ¿no? Fue un cambio porque la verdad es que el equipo está sin moral, sin rumbo. Y lejos de que alguno diga que vengo a criticar el comando a TN, cuando ya veo que estoy cansado ya de esa mala fe de algunos, a uno lo traen para cambiar las cosas, para bien, ¿no? Y bueno, con el mismo plantel campeonamos, con el mismo plantel que estaba último. Entonces eso le da un valor no solo al comando técnico, sino que los jugadores tienen un potencial que es inmenso, ¿no? Por crecer. Y pudimos convencerlos, pudimos enrumbar el camino y recuperamos la moral. Y tú te pones a pensar que tenemos 22 partidos, pero en el torneo hicimos 17 partidos sin perder. O sea, si empatábamos uno de esos, no campeonábamos prácticamente. Entonces, encima tuvimos un reto grandísimo al cual tuvimos la hombría de atacar bien, ¿no? Y cuando critican al equipo, pero algunos dicen, ¿por qué le llegan a Vistar? O sea, porque somos súper atacantes somos, o sea, somos frontales. ¿Cómo un equipo puede campeonar estando último? Saliendo a jugarse de la vida como un torero con un toro todos los domingos. Podríamos salir corneados, podríamos ganar. Bueno, ganamos 17 y campeonamos. Entonces, yo entiendo las críticas, entiendo las burlas, entiendo todo, pero nos llegaban porque obviamente que a veces dejábamos a merlo solos, ¿no? Claro, claro. Y estábamos descompensados. Porque no puedes ganar un campeonato a veces siendo compensado, ¿no? Dejando cuatro tras, a veces íbamos todos y volteamos partidos importantes. Entonces, eso tiene un valor, pero no un valor de vanidad, ¿no? Porque me asocian a... Tengo orgullo de esa otra cosa. Vanidad es otra cosa. Vanidad es ufanarse, burlarse del que le gana, si eso nunca ha pasado conmigo. Este es orgullo de un momento porque creo que todo el país ha visto que lo hemos construido paso a paso. Y creo que está bien que estas cosas sucedan en el país porque alientan a otros a también cambiar historias. Y ahora queremos cambiar la historia pre-internacional. Necesitamos un triunfo para el país. No estamos pensando solo en cristal. El país necesita, el niño necesita ver que ganamos algo. El niño tiene que ser ilusionado, el que va al colegio, el obrero. Mañana me dice Mosquera al Congreso porque me vacilan. Ah, también, ya lo postularon, ya. Ya, ya, ya. Roberto, Roberto, tú has dicho algo dentro de... Porque hay que saber escuchar a Roberto Mosquera, ¿no? No es solamente escucharlo, hay que saber escuchar a Roberto Mosquera. Y tú has dicho algo que es importantísimo y la pregunta va por ese lado. ¿Hoy inciden más para que esa figura que tú has manifestado de dejar a Merlo solo, que es la zona defensiva, ¿se trabaja más para mejorar ese aspecto? No, nosotros lo hicimos en una situación de riesgo. Porque primero el equipo estaba en números de descenso, a tres puntos y había que arriesgar. Pero yo le llamo eso, este... Algo calculado, ¿no? Correcto. Algo, algo, no puede ser que ahora estamos diferentes. Ahora ya campeonamos, no es que no tengamos la ambición, pero ahora hacemos riesgos calculados, nada más, ¿no? Entonces no son riesgos que puedas perder todo lo que hemos ganado. Eso ya no, pero en el momento teníamos que hacerlo. O lo hacíamos o no lo hacíamos y no campeonamos. Ese Racing te debe traer recuerdos, ¿no? Sí, claro. Este partido te trae muchos recuerdos, sin lugar a dudas, ¿no? Yo me remonto al 97. Sí, claro. Y yo me remonto al 81 cuando jugué en Argentina. ¿Con el África? Bien. ¿Con el África ese? Ah. No me hagas aquí también. ¿Cuando había la cabellera? Me desimpero y me ataca. ¿Por qué? No, le digo, usted habla del 81 y yo recuerdo, porque hay una foto de ese equipo con esa camiseta celeste, con la franjita blanca en los bordes, que era espectacular ese equipo de cristal, ¿no? Lo del 97 me quedó marcado porque trabajé con un genio del fútbol, ¿no? Que no ha sido homenajeado todavía. Un logro tremendo. Pude ver a un estratega. Una cosa es un entrenador, otra cosa es un estratega. Hay una distancia, ¿no? El estratega es el que sobresale, pero nítidamente, como lo hizo Sergio, ¿no? Y que planteó una manera de jugar y le llamó... Cristal es una manera de vivir y una manera de jugar. Porque lo que pasa al interior del cristal son solo cosas buenas. Y es por eso que tú ves disciplinados, gente seria, profesionales. Y los que no, se van dando a conocer y terminan afuera, ¿no? Porque creo que es el camino del que no cuida la imagen del club. Sergio hizo algo buenísimo. En algún momento le será recompensado. Y yo, este... Me tomó maduro y muy preparado académicamente. Estudié cuatro años, por ejemplo, en Renata. Entonces, pude beber algo de su sabia, ¿no? Y obviamente que después uno plasma lo que he aprendido. Y dentro de eso, lo que uno siente, ¿no? Por el fútbol. Yo siento que jugar bien, a pesar que me han criticado, como si la gente no entendiera que Perú, cada vez que jugó bien el 70 fue al Mundial. El 78 que me tocó ir al Mundial, jugamos excelente. Y los sentidos también. Entonces, es una forma, ¿no? Después, el que quiere jugar de otra manera, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que sientan. Yo siento otra cosa, ¿no? No siempre podemos jugar. Los últimos 15 minutos con la U, 10 minutos, nos apretaron. Y nos defendimos. Porque parece que nosotros no podamos defender. ¡Ay, se defendieron! ¡Ay, se metieron atrás! Sí, pues, o sea, nos metimos atrás. ¿Y qué pasa? O nos metieron, o nos metimos. Pero nos defendimos. Nos metimos con cinco. Y listo, entonces, es válido. Porque yo no me quejo cuando se meten todos los equipos atrás, que es perfecto. O sea, yo no reniego de eso. Y nosotros tenemos que darle solución, pues, a ese tema. Porque cada uno no tiene que respetar cómo juega cada uno. Eso se llama autocontrol. Pero, ¿cuál? Es una palabra ahí que la ha puesto de moda. Autocontrol. Sí. ¿Ah? Sí, me dijeron que se le ha dedicado a alguien. Pero yo estoy hablando en personal, ¿no? Claro. No tengo nada que decirle a nadie, porque soy muy respetuosa de cómo actúan las personas. Pero yo lo que he dicho es una verdad, ¿no? O sea, ¿me han visto ustedes alguna vez tapados? O sea, si me preguntan si yo tengo, les tengo que decir si tengo autocontrol. Pero no está dedicado a nadie, porque no tengo nada por nadie. Vivo tranquilo, vivo feliz. Y vivo orgulloso del comando técnico de la carrera que hemos podido abrazar. Y que nos está viendo bien. Estamos al lado de Dios, respetamos a todos. Y creo que ese es uno de los caminos, ¿no? Profe, ¿y en algún momento has sentido que a veces hay exceso de crítica? ¿Cuánto le ha molestado a ello también? No, pero ya estoy escurtido, pues, mamita. Tengo... ¿Qué me han dicho de mí? De soberbia hasta florero. Yo no le he mentido nunca a nadie. O sea, todo lo que he dicho he tratado de... No hay una distancia entre cómo actúo, cómo hablo y cómo actúo. No hay distancia. No es que yo digo una cosa y actúo de otra manera. Y bueno, las críticas... Yo no soy un crítico, no he nunca hablado en un Facebook mal de nadie, porque me siento contento con el tipo de persona que soy y el tipo profesional que soy y el tipo evolucional que me rodea. Yo jamás podría entrar a un Facebook y decir, oye, ¿por qué no te mueres, negro? No me da el rollo, porque eso te lo dice una persona que está frustrada, ¿no? El fondo de esa persona es que no está feliz con el tipo de persona que hay. Y muchas veces me lo han dicho. Y he entrado a su Facebook y digo, ah, ahora lo entiendo. Ah, ¿te metes a los Facebook también? ¿Te metes a los Facebook? No, no me meto a los Facebook, pero si me lo estiman, entra a ver nada más, ¿no? Ah, correcto. El por qué. Entonces cuando entro digo, ah, claro, tiene juicio de alimentos, no ha firmado a tres hijos, pobrecito, que Dios lo ayude. Con razón, está frustrado, paga su sol, el internet me insulta y seguro esto lo liberará. Lo hará mejor, no sé, pero bueno, hay que entender, ¿no? Sí, seguro, seguro. Roberto, te meto nuevamente a la Liga 1, Betson, porque... Me saca, me mete, me saca. Pero tú nos brindas la posibilidad de hacerlo. Me va a dejar el avión ya, compadre. No, no, la última, nada más, Roberto, porque después de acá seguro no vamos a hablar hasta después. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a hablar? Es que se esconde bien, se esconde usted bien. ¿Quién? ¿Cuándo? No, a gol Perú jamás. Línea directa, entonces. Bueno, profe, es que entonces lo comprometemos. Escúchame, Roberto, debe sentir... No, 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 ok, me equivoqué. Debe sentirse bien que hasta el gol que le anotan, porque el único gol que le han anotado a Cristal hasta ahora en la Liga 1, es quizás el mejor gol del campeonato, ¿no? Tú sabes que le voy a contar una intimidad, ojalá que nadie escuche. A ver. Vamos, habla bajito nomás. Comienza, comienza, comienza el segundo tiempo y se me acerca Ramírez. Yo lo he dirigido en la Alianza. Correcto. Y entonces me dice, profe, ¿cómo estás, Lígo? ¿Qué tal golazo? Me dio por abrazarte, pero soy entrenador de Cristal. Más hincha del fútbol. Autocontrol, profe. Autocontrol, Roberto. Sí, sí, sí. Pero es un golazo, ¿ah? No, es que cómo se agazapó, como es un marido, y le pegó el zarpazo impresionante. Pero no podía celebrar, podía ir a salir con el modelo. Profe, y hay que seguir cuidando los domingos de fútbol, porque aprovechando también se viene en su retorno a otro partido, partidazo, que pinta por serle la fecha ante Alianza. Pinta. Yo creo que he mandado un mensaje muy directo. Es ganarse la confianza del gobierno en una situación de desastre en el país, de desastre de salud. Creo que se lo ha ganado la Liga 1, la federación, la Liga 1, todos los dirigentes, los jugadores, todos hemos trabajado para que sea sólida la idea de que nosotros somos la alegría del pueblo y que tenemos que estar los domingos. No solo porque la gente no sale, sino porque el fútbol se siente los domingos. Todos hemos visto siempre los mejores partidos los domingos. El tema que es, ha costado casi un año y medio lograr que las autoridades nos den la confianza. Había sido en la medida que han salido menos jugadores infectados, menos jugadores en situaciones de riesgo, y no podemos perderlo ahora. De ninguna manera podemos perder esto, porque esta es una bandera que significa la unión de la familia. Yo, ¿cuántos partidos he visto con mi papá y mis hermanos los domingos antes de ir con mis amigos? No, veíamos el clásico, veíamos a Mojaras. Entonces, el domingo es un día familiar y futbolero en el Perú. No lo perdamos, por favor. La última, antes que ya suba al avión, enfrentar a Jefferson debe ser un privilegio para todos los de la Liga 1, Bettson, ¿no? Sí, te enfrentas a Farfán y después de ese partido eres otra persona, eres otro jugador. Por lo que te voy a enseñar si lo ves, te voy a enseñar si lo marchas, te voy a enseñar si... O sea, no hay forma. Es un crack Jefferson y es bienvenido a la Liga 1. Bueno, va a ser un gustazo de enfrentarlo. Vio cómo le quitó la pelota a Valoyes, ¿no? Porque a Valoyes hay que ser difícil. Qué difícil es Valoyes, pero lo sacó, pero... ¿Seguro lo ha visto? No me jales tanto la lengua, amigo, por favor. Profe, bueno, entendemos que ya el avión lo deja y le agradecemos la experiencia que tiene usted en conversar con nosotros. Un gusto. Un abrazo, Roberto. Otro para ustedes, que estén bien. Bendiciones. Correcto. Roberto Mosquera, técnico de asporte en cristal. Habló de todo. Sí. De todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. Dijo...